Y continuamos con más noticias, esta noche nos visita Karina Salgado, bienvenida Karina. Bueno, muchas gracias Mariano, gracias por el espacio, por el tiempo, por la difusión sobre todo. Venimos, bueno, le vamos a contar a toda nuestra audiencia, Karina viene a presentar este libro, su segundo libro, ¿correcto? Exactamente, este es el segundo libro, el primero fue Personas en Evolución Infinita, en el 2015 tuve la posibilidad de presentarlo en la feria del libro. Y mirar con el alma, bueno, viene con todo, digamos, viene desde el alma y me parece que eso se refleja. Justamente, falta muy poquito, este 23, este sábado 23 de junio a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, vamos a presentar el libro con un grupo de amigos, con gente muy amorosa que ha decidido acompañarme en este proceso de mirar. Y, bueno, algunos ya todavía han partido, que han colaborado, por ejemplo, están Alberto Salgueiro, que es el que escribió el epígrafe. Y, si bien él no va a estar físicamente con nosotros, va a estar en su espíritu. Y nos va a acompañar también Salvador Villabona, que es Vargas Villabona, que es la persona que me ha acompañado en el proceso de edición de las imágenes. Las imágenes están dibujadas por mí, pero él fue quien llevó a plasmar digitalmente las imágenes y los mensajes, porque en sí la palabra está acompañada y está anclada con esas imágenes. El libro consta de 121 frases reflexivas, introspectivas, invita a conocerse, invita a indagar muchas de esas memorias, y de esas sensaciones, y de esos sentimientos que nos trae la vida a veces, y que también nos confunde y nos polariza, nos hace sentir demasiados cosas. Y, bueno, la idea es acalmar nuestro espíritu con las palabras. Bien, acá estoy, bueno, justo abro una página y veo Medicina Humana, Autosanación. ¡Guau! Y eso es más o menos lo que intenta y lo que busca el libro. Tiene, justamente, vos abriste en una de las pequeñas narraciones, pequeños conceptos, o pequeñas introspecciones, ya más, un poquito más narrativas, más que cuentan la experiencia, indagan el ser desde la combinación de sentimientos recorridos, ¿no? Porque la palabra en sí, en las frases, ayuda y acompaña a hacer una introspección. Y estos pequeños cinco cuentos, cinco aspectos de momentos de nuestra existencia y de nuestra sabiduría interior, buscan anclar todas esas frases. Porque eso despierta, las frases despiertan, y las historias como que nos ayudan a anclar eso que estamos despertando. ¿Cómo nace este libro, no? Porque en el momento de que todo escritor tiene como la musa inspiradora, tiene esa bajada. ¿Cómo nace en vos escribir este libro? El libro está plasmado desde que se terminó el primero. Desde personas en evolución infinita comenzaron a surgir las imágenes y comenzaron a surgir frases que sintetizaban, de alguna manera, muchos de los procesos espirituales o de autoconocimiento que yo iba teniendo. Y un día dije, yo tengo que hacer un libro con tanto, así, con estas frases, y con ideas y con conceptos. Porque veía que, de alguna manera, la escritura se manifestaba con pequeños recorridos, pero que tenían mucha riqueza. Eran pequeños, cortas frases, pero con mucho potencial. Entonces, la idea era esa, que se pudiera compartir desde ese lugar. El libro tiene varios recorridos, tiene varias propuestas. Una es la lectura corrida. La otra está separada entre una frase y una narración. Y la otra es todos los días abro una frase y me sorprendo. Así que la idea es esa, que se pueda recorrer de distintas formas. Bien, este, vamos a contar un poquito a la gente, este es un libro que está tratando un poco un camino interior, un camino hacia también un poco lo espiritual. ¿Se necesita experiencia para leer este libro? No, justamente, Mariano, esto es como el gran desafío que me planteé a la hora de escribirlo. Era para los que estamos iniciando, ¿no? Lo que se están comenzando a preguntar cosas, a transitar su experiencia de autoconocimiento y de autorreconocimiento. Bien. Y dije, bueno, por ahí esto ayuda y acompaña a la meditación, a la respiración, al proceso de respirar en una meditación. Tan importante, aparte. Justamente, ¿no? Como que ayuda a calmar el ser, a la paz interior que nosotros conocemos. Correcto. Y que tanto estamos compartiendo y, bueno, esto es como la puertita para, la frasecita es la puertita para el después, para empezar a sentarse a respirar en estado meditativo. Qué importante, ¿no? Porque habitualmente nos encontramos siempre trabajando, corriendo de un lado para el otro y nos tomamos ese momento para respirar. Tan sencillo ese momento de decir, me siento un momento y respiro, inhalo, proceso lo que me está pasando. Y poder, lo que es importante, poderlo llevar a la escritura y compartirlo con quienes todavía no están practicando. Por ejemplo, en nuestro caso, que practicamos meditación, que, bueno, muy importante. Y quienes no están todavía en este mundo, en este camino, darles una herramienta para brindarles una dirección hacia donde podrían ir, en el caso de elegir este camino, ¿no? Exactamente. Es como una forma de iniciar, una forma de reconocer algo que es una experiencia nueva. Por ahí, a partir de las frases, puede ser. La posibilidad está y está planteada a partir del libro. Bien. Cari, ¿cuánto te llevó a escribirlo? Bueno, el libro se terminó de escribir en enero del 2017. Comenzamos a trabajar las imágenes con Salvador hasta mediados de año. Y en esa instancia, en donde el libro ya estaba planteado en su totalidad, compartí con Norberto Salgueiro. Y él escribió el epígrafe. Gisela de Bisono escribió el prólogo. Y Silvana Maza escribió la contratapa. Entonces, con todo eso, empezamos a corregir y hacerlo, bueno, los últimos detalles con Norberto, hasta agosto, que fue su partida físicamente. Entonces, ahí me tuve que tomar un tiempo para poder procesar eso. Porque para mí, Norberto fue quien me acompañó en la primera presentación y es alguien que fue como un mentor para mí, un guía, el que me animó siempre. Sí, Karina, vos está bueno lo que estás haciendo, es bonito, es agradable, me gusta, lo compartimos. Nos juntábamos a leer, nos juntábamos a escribir. Fue como un compañero de letras para mí. Así que me tuve que tomar un tiempo para poder procesar que él ya no iba a estar conmigo presentando este libro. Sí, fue como muy intenso, fue muy intenso. Y sabía que también me iba a tocar explicarlo, así que también me tomé mi tiempo para poder experimentar eso de tener que contar que él ya no está. Y sin embargo, que está tan presente, además. El libro está dedicado a él. Así que, bueno, me tomé ese tiempo y ya después, bueno, fue editorial y demás. Por eso se demoró casi un año, pero producto de este impas que necesitamos todos. Está bien, está perfecto. Que además es perfecto porque todo es así, por alguna razón. Obvio, obvio, todo es el tiempo perfecto. Exactamente. Quiero compartirles también que vamos a presentarlo del 23, como les decía. Además va a estar presentado el 7 de julio otra vez en el Espacio Lilá, donde nosotros compartimos nuestros tiempos de meditación. Y posteriormente, el 8 de agosto, se va a presentar también en la Feria del Libro. Perfecto. Allí va a estar el miércoles a las 20 horas, también disponible para aquellos que lo deseen comprar o que tengan el interés de indagar de qué se trata, en el stand de autores tandilenses. Perfecto. Vamos a recordar la dirección del Ilá, Espaz 1279. ¿A partir de cuándo va a estar? El 7 de julio va a estar en el Espacio Lilá. En el Espacio Lilá, para todo aquel que también se quiera acercar para meditar, también es bienvenido en nuestra casa. ¿Y en qué librerías lo van a poder encontrar? Mirá, todavía eso está en proceso. Estimo que como el primero va a estar en Alfa, y bueno, no sé en qué otra podremos estar. O sea, yo lo trabajé muy bien y mucho en los lugares de tiendas holísticas. Ah, claro. En almacenes holísticos, en esos espacios, ahí se trabajó y funciona muy bien el primero. Así que supongo que también va a llegar ahí, en esos caminitos y en esos espacios. Yo ya me lo voy reojeando un poquito y me voy perdiendo en el libro. Aparte hay unos dibujos muy, muy bonitos. Está ahí, no sé si se va a notar, pero bueno, voy a mostrar. A ver si se ve un poquito. Ahí está. Ahí. Otra cosa que quiero agregar también, Mariano, es que me va a acompañar en vivo con música Lisandro Hidalgo, que es alguien que también compartimos este amor por el arte y por la expresión desde el alma y desde el corazón. Así que también va a haber música en vivo. Eso es muy hermoso. Y bueno, creo que hace como un broche de oro para la presentación de un libro. Y además de un libro que es para todos, un libro que está dirigido a la sanación, al camino espiritual, a invitarnos a transitar algo que cotidianamente nosotros, embebidos en nuestras tareas, por ahí no nos damos cuenta y que es tan importante que es el trabajo del ser, ¿no? Que nosotros, por ahí, diariamente, la mayoría de la gente, entre el trabajo, las casas, los chicos, las cosas, por ahí, no se toman ese pequeño momento como para meditar o respirar, que también se invita en el libro. La respiración tan importante y que también invitamos, vuelvo al espacio de Lilá, quien quiera acercarse a meditar, los viernes de 20.30 a 21.30 pueden acercarse a meditar, que nos juntamos un montón de personas también y vamos a tocar el tema exclusivamente de la respiración, que nuestro querido Guillermo Agustín va a estar explicando de qué se trata la respiración. Y para todo aquel que lo quiera llevar al modo lectura, está esta opción que la está brindando Karina. Así que todos invitados para acompañarnos en esto. Muchísimas gracias, Karina. ¿Querés agregar algo más? Invitarlos. Aquellos que resuenen, que pueden asistir este sábado, el 23 de junio, a las 17.30 horas. Es en la Casa de la Cultura que se va a presentar el libro y que queda en la esquina. Es un edificio muy hermoso también. Agradezco a Luciano, a Irina, a Marcela González, quienes fueron los que me permitieron acceder al espacio. Esto va a ser en la esquina, entonces, como les decía, de Belgrano y Rodríguez, a partir de las 17.30 horas. Fantástico. Gracias. Echa la invitación. Felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Ya lo vamos a estar leyendo. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otro corte comercial. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos. Pausa.